¡Suscríbete al canal! Para poder farmear tranquilamente Pero bueno, lo que os decía Lo recomiendo a partir de campeones 3 ¿Por qué? Porque como estáis viendo es un diseño de leas Que no es que tengamos prioridad En donde ubicar los almacenes de oro Y de elixir, aunque no están mal puestos Por eso digo Que a partir de campeones 3 Porque entiendo, si estáis por debajo De campeones 3 con Townhold 10 Es porque queréis farmear De manera tranquila sin que No os puedan arrasar O no se dé pie a que os arrasen Esta aldea Como ya habéis visto antes Vamos a ir haciéndola Y mientras os voy contando Ahora solo poner el ayuntamiento en el centro Y alguna cosilla más Que lo que os decía Es una aldea anti 3 estrellas Y lo que vamos a pretender con el diseño Es que las tropas se vayan yendo Por los laterales De forma que no puedan O no entren Sin destruir antes La parte de fuera Lo que sería el centro Y obtener a conseguir Las 2 estrellas O incluso 3 En el centro de la aldea Hablando un poco más concreto Vamos a situar el ayuntamiento Los 2 Air sweeper Ahora pon el otro Las 2 infernos también Las 3 ballestas Y alguna trampa Porque es sencillo Las inferno En los laterales Las tropas están girando Alrededor de la aldea Cuando están más próximas A los edificios centrales Que vamos a poner luego Ya os diré Luego los que son Al hacer eso Las torres inferno Están atacando a las tropas Mientras Mientras las Tropas se dedican a romper Los edificios de fuera Importante también Castillo del clan Obviamente Depende del clan que tengas Pues Vas a tener mejores tropas O peores para defender O no vas a tener Si no pides Si nunca pides Pues no lo pongas en el centro Pero Entiendo que si estáis en campeones O partidos de campeones Defendéis con Castillo del clan Como hace la mayoría de la gente Entonces Castillo del clan en el centro Para que cueste mucho sacarlo Y que si no lo sacan Se encuentren con la sorpresa Una vez que intenten Que intenten atacar Entonces Vamos a hacer Después de De situar estos edificios Vamos a poner Muro alrededor Pero bueno Mientras hago eso Sigo explicando Dos bombas gigantes Juntas Siempre ¿Por qué? Porque Si tú Si las tropas Imaginar que se comen Una bomba gigante Pueden quitarle A lo mejor a un grupo De los valkyrieos Le quitan media vida Pero si están las dos juntas Y la persona que está atacando No se da cuenta Se va a quedar sin tropas Y entonces ya Su ataque Pues va a estar Muy perjudicado Luego Los controladores aéreos Que la verdad es que La gente se piensa O cuando nos metieron La gente pensaba Que no servían para nada Que por qué metían eso Y yo os tengo que decir Que si son muy útiles Sobre todo Defendiendo Contra townholes 12 y 11 Que disponen De los nuevos dragones Eléctricos Tropa que te revienta La aldea Con 3 Muy divertida Pero los air sweeper Lo que hacen es evitar Que los dragones Puedan cargar el ataque Y Reventarte la aldea Porque al estar Imaginaos Llega el dragón Se posiciona Tiene que cargarlo Sin moverse Y como el air sweeper Lo mueve Se Se cancela La carga del ataque Por así decirlo Y tiene que Volver a hacerlo todo Entonces nunca ataca Y mientras las defensas Pues lo están matando Poco más De explicar El ayuntamiento En el centro Obviamente estamos haciendo Una aldea Anti 3 Incluso Anti 2 Si se pudiese Aunque todo depende De la persona Que te ataque Luego Dos ballestas Posición Tierra aire Una tierra Esto es sencillo Si os entran Por abajo Por la zona Como os acabo de enseñar Torre inferno Ballesta Pues van a entrar Con Con tropa aérea Porque van a decir Que es más sencillo Mientras que Porque no están Los air sweeper Y tal Si entran por ahí Van a tener A la torre inferno Multiobjetivo Y a dos ballestas Atacando sus tropas Si están atacando Con globos Esa torre inferno Multiobjetivo Los va a reventar Porque la La torre inferno En un único objetivo Solo sirve Realmente Para tropas Pues un poco Más voluptuosas Como pueden ser Gigantes Pecas O un Lava hound Si nos están Atacando por arriba Entonces Por eso Se pone Dos y una Y una y una De infernos Luego Las teslas Diréis A lo mejor Esto os da que pensar Pero no era Que no poníamos Nada dentro Porque Si no entran las tropas Como solo son las teslas Son muy pequeñas Las tropas No cambian El target De mientras Están rompiendo Los edificios de fuera Como los vamos a poner Muy juntos Como ya luego veremos De Pensar Joder Vamos a por El tesla Que encima Tiene Tiene muro delante Como vamos a poner ahora Luego Lo que os he dicho Antes de la bomba gigante Con las bombas pequeñas Pues Lo que estamos haciendo Al ponerlas todas juntas Es emular O simular Como si las tropas Estuviesen pasando Por encima de una bomba gigante Lo cual es muy eficaz Porque una bomba suelta No nos vamos a engañar No hace prácticamente nada Entonces Bombas gigantes alrededor Por si las tropas Deciden entrar Ya estamos diciendo Lo importante es defender El centro de la aldea Siempre El centro de la aldea Ahora Pondremos un muro exterior Por Por toda la zona Y otro consejo Sobre muros Sería Si tenéis una zona de la aldea Como los dos muros de nivel 4 Que no tengo subidos aún Que he puesto ahí Si tenéis una zona de la aldea Que no sea Importante O que da igual Que esté el muro ahí Que lo tienes por rellenar Pues lo que tenéis que hacer Es ponerlos de menor nivel No pongas un muro de nivel 9 Que una tropa No va a necesitar destruir Pon uno de nivel 4 Y Y los de nivel 9 Los dejas para Por donde las tropas Tengan que pasar No quitan Tienen que pasar Por los de nivel 4 Pero Siempre va a ser más eficaz De la otra forma Vale Así que vamos a hacer un Un muro alrededor De De las teslas Que Esto Ya digo Que va a dividir Lo que sería El centro de la aldea De De la parte exterior Pero en el sentido De que las tropas Ni siquiera piensen El entrar Por eso Eso es por lo que También ponemos Los Los héroes Fuera Ahora los pondremos Así que Los héroes Fuera ¿Por qué? Porque Como la mayoría Sabréis Y el que no lo sepa Pues ahora ya lo va a saber Las tropas En cuanto Detectan Que está el héroe ahí O sea Cuando el héroe Se activa De Están las tropas cerca Y las tropas Dicen Está el héroe cerca El que está defendiendo Pues las tropas Automáticamente Estén atacando Lo que estén atacando Van a cambiar El target Y se van a ir Directamente A por el rey Bárbaro La reina O el centinela Da igual Si hay muro delante No Es indiferente Se van a dejar Lo que estén haciendo Por ir a por A por el héroe O la heroína Entonces Por eso siempre Los Lo que serían Los héroes Van fuera Porque luego Este diseño De aldea Se utilizaba hace mucho Y a mi la verdad Me sigue gustando Ahora hay una variante De este Que es con los héroes dentro Problema Lo que estoy diciendo De hecho Yo creo que es uno De los diseños Aldea Que más agradezco Que me salga Cuando estoy buscando Online Porque es muy sencillo Dirigir las tropas Al centro de la aldea Y una vez Que has entrado En el medio Las valquirias Que son muy efectivas Si entran al centro Te van a hacer un destrozo Porque el centro Es la única zona Que si os dais cuenta Si que están los servicios pegados Luego los pondremos separados Para que Si te hacen Un ataque De valquirias No sea sencillo Si quiere acercarse A un 75% Entonces De momento Tenemos centro Como un separador Para la parte de fuera Y ahora La disposición De los ejercicios De los ejercicios Perdón De los Edificios Que no sean defensas Como puede ser Este almacén De elixir Es un poco indiferente Donde lo pongáis Yo lo pongo así Porque me gusta más Y porque Lo hice así en su día Y Y lo Y la verdad Es que me funciona Bastante bien Entonces Como os decía antes La única parte vulnerable De la aldea Con valquiria Sería el centro Por eso es muy importante Que no entren Porque como Si os podéis fijar Ponemos Almacén de oro O mina de oro Perdón Espacio Espacio Y el otro edificio O sea No van edificios pegados De hecho aquí Vamos a poner La mina de oro Y la vamos a separar Con muro Posteriormente De la torre de arqueras Para hacer ahí en medio Como un único hueco Por el que pasen las tropas Con una trampa de salto Para que las primeras que pasen Salgan volando A no ser que sea un peca O un héroe Que entonces Le será indiferente Vale Vamos a ir poniéndolo Ya os lo he dicho antes Reyes siempre fuera Torre Bombardera Otro edificio Relativamente nuevo No es nuevo Pero Relativamente nuevo Como el airshweper Que la gente piensa Que no es eficaz Y yo la verdad Lo pensaba Pero me he dado cuenta De que para nada Es una Defensa que si Por ejemplo Están las valquirias Rompiendo el almacén de oro En vez de yendo Por la torre bombardera Va a hacer mucho daño Tiene mucho daño en área Mucho más que las torres de mago Incluso Pero aparte de esto Vamos a poner algunas defensas Las defensas Sobre todo las áreas Las terrestres son más importantes Las áreas son un poco más relativas Las podéis poner un poco más Como queráis Libre elección Pero las trampas de salto Bombas gigantes Y tal Si que Yo creo que es preferible Ponerlas donde las estoy ubicando yo Continuamos Continuamos Ya tenemos Lo que sería Una de las esquinas De la aldea El sector izquierdo Vamos a A llamarlo A denominarlo Y que más Os iba diciendo Lo de las trampas Las áreas Más o menos Donde queráis Y Y las de salto Que bueno Esto es como todo Si te atacan con un guaguay Pasa primero el gol En milos pecas Va a hacer poco Entonces Tenemos que Mortero Torre de magos Y arqueras No nos vamos a engañar Fuera es fácil entrar Ahora lo veréis Que va a haber poco sitio Fuera Porque está prácticamente Todo dentro de la aldea Pero es muy Es que es muy difícil Que te lo destruyan La nueva exposición Que os decía Que está usando la gente Es Sacas las torres Inferno fuera Y las haces como Dos bloques O sea Como dos cuadrados Y dejas la torre Inferno en medio De manera Que Que las tropas No vayan a por ella Pero es que Al romperlo de fuera Las tropas Directamente Entran Y Y Una vez que te las destruyen De ahí saltan al centro Y Esa aldea no vale para nada En esta en cambio Como no tienen esa posibilidad Tienen que seguir rompiendo De hecho si lo veis Donde están las Inferno Juntamos más los edificios En En esta parte De arriba Y la de abajo Vamos a hacer lo mismo Juntamos más los edificios Por el simple hecho De que De que así las tropas Tienen que continuar Destruyendo Lo que venga Por delante Seguimos con la disposición De siempre Caño Tal Y vamos rellenando El almacén de oro Si que es un poco Indiferente Donde lo pongáis Porque Porque No importa Si está ahí Me refiero La mina Puede estar Donde el almacén Y el almacén Donde la mina Eso no va a hacer Que no te hagan Más porcentaje O menos La verdad Cosas destacar La reina Al lado opuesto Del rey También un poco Indiferentes Por estética Más que otra cosa Porque los héroes En defensa Pues Depende del nivel Pero no suelen servir Para mucho Son más en ataque Y Por este lado Lo mismo Mina Rastreo Y bomba Que Lo que os quería comentar Esta aldea Viene muy bien Sobre todo Para defender Por tierra Porque Por lo que os estoy diciendo Las sopas Se van hacia los laterales Pero es que Si lo pensamos Por aire Con lo que os he dicho Antes de los air sweeper Y la inferna Como está puesta Y las dos ballestas Es muy complicado Además ahora Para defender Ese Inferno Unio objetivo Vamos a poner Dos trampas De esqueleto Modo aire Que a mi me gusta más Personalmente La de modo tierra No le da mucho sentido Porque por ejemplo Con una valquiria Un mago Te has quedado Sin trampa Entonces Las pondremos En modo aire Aquí Lo que os decía Antes de los muros Ahí Las tropas No van a necesitar Destruir nada Porque dejamos ya Un hueco a puesta En medio Para que puedan pasar Porque dejamos El hueco a puesta En medio Para poder Para poder Poner una trampa De salto Y que según pasen Las tropas Exploten No exploten Sino que Salte la trampa Y vuelen Pues eso Poco más Lo de los muros Seguimos poniendo Los edificios Ya veis Como va quedando La aldea Un poco Que es el centro Y luego Los arrabales Con todos Los demás edificios Ya digo Que es indiferente Un poco Lo del Isid Es como si ponéis Ahí un cuartel Yo pongo El recolector Porque joder Si está medio lleno Tal Pues te robarán Menos poniéndolo Dentro Que Que un cuartel Del cual No te pueden robar Nada Luego Lo que os he dicho Antes de Es mejor O sea No recomiendo Usar esto Para defender Recursos Tampoco está mal Sobre todo Para el oscuro Que está en el centro De la aldea Y es prácticamente Imposible Que lleguen a por él Y no está mal Pero Por ejemplo Las zonas de fuera Se pueden llevar Los cuatro Los cuatro almacenes Muy fácilmente Siguiendo Siguiendo Con Tema De con qué ejército Se puede atacar Ya digo Que esta aldea Defiende mejor Por tierra Que Contra Contra aéreo También depende Mucho De si te está atacando Un townhall superior Es decir Esto es townhall 10 Pues si nos está atacando Un townhall 11 Con tropas De townhall 11 Se nota mucho Y si te ataca Un townhall 12 Con los héroes A nivel 45 O más Tal Es precisamente Imposible Que no te haga Un 100% O no sé que sea Bueno Un 100% A lo mejor no Pero un 90% Con ayuntamiento Incluido Si Porque Muy mal Se le tiene que dar El ataque Como para no hacerlo Es pura lógica Es como si yo Ahora ataco Un townhall 9 Lo voy a hacer 100% Siempre Aun tirando Las tropas Un poco mal Podría hacerlo Un 100% Y bueno Ya mientras os contaba Esto Solo nos queda Poner la parte De abajo De la De la aldea Torres bombarderas Yo las suelo Poner en líneas Mis En las aldeas Que Vamos No que diseño Sino que utilizo Para defender Igual que Con los morteros Es un cuadrado Con Con las torres De mago igual Y con los Antiaéreos igual Pero con Con las torres bombarderas Como solo disponemos De dos Es como los airswippers Una línea Uno para cada lado Y ya está Con los airswippers Si que nos recomiendo Poner Ponerlos cruzados Que lo hace mucha gente Los pone como están ubicados Pero los cruza Es decir Pone el de arriba Mirando para abajo Y el de abajo Mirando para arriba De forma De forma que no pueden Llegar al airswipper Eso es contraproducente Porque Ten en cuenta Que En lo que el airswipper De abajo Lanza el aire Y llega el de arriba Las tropas Están muy cerca Y prácticamente No No les va a afectar Vale Así que Poco más Colocamos las Ya digo Que lo de las minas De rastre aéreo Y las bombas aéreas Podéis ubicarlas Un poco Donde queráis Y Y Las que si son Más importantes Son Sobre todo Las dos bombas gigantes Esas Que están delante Del ayuntamiento Esas Diría que son Las más importantes Junto con Las trampas de esqueletos Que pondremos ahora En En el centro De la aldea Debajo Aquí Darme un momentito Que está habiendo Un problema Con el diseño Pero se va a Arreglar Vale Ponemos la choza De constructor ahí Y vamos a Subir todo Para arriba Uno Y ya está Pero ya os digo Que Que yo lo he estado probando Y funciona bastante bien Mientras Arreglo esto Y vamos terminando Que no queda nada Más importante Que explicar El canal El canal Me gustaría Subir De momento Solo Class of Class Porque Es de lo que yo creo Que hay muy poco Muy poca gente Ahora mismo Subiendo vídeos De ello Y lo veo necesario Porque están sacando Muchas cosas nuevas Y Joder Siempre viene bien Tener una referencia En la que poder Mirarnos O poder A la que poder recurrir Si necesitamos Saber algo Entonces Me gustaría De momento Solo Class of Clans Dentro de Class of Clans Pues diseño de aldeas Diferentes ejércitos También haré un vídeo Subiendo Probando diferentes ejércitos Contra esta aldea Porque Claro Podéis decir Ya Pero ¿Y esto cómo defiende? Muy bien Tú me lo haces Pero yo no sé Si defiende Pues os haré vídeos Enseñándonos un poco Cómo defiende Contra diferentes ejércitos Y cómo podemos Tanto cómo defiende Como cómo podemos atacarla Si nos la encontramos En multijoder Aunque no sea frecuente Sí que aparece Entonces Diseño de aldeas Tipos de ejércitos Cómo defiende Las aldeas También subiremos Algunos ataques De guerra de clanes Y cosas así Pero ya digo Que de momento Solo Class of Clans Más adelante Pues se verá Y luego Vídeos Dos vídeos a la semana Repartidos Es decir Si no va a haber nunca Vídeos sábado y domingo De momento Si subo un vídeo el sábado Pues el otro A lo mejor Lo subo el miércoles O si lo subo el lunes El otro el viernes O el jueves Pero ya digo No va a ser martes y miércoles Porque no No hay tiempo No tengo O sea No puedo A la velocidad que renderiza Youtube los vídeos No puedo Hacerlo Entonces No he dicho canal Aldea Censas Poco más Que contar Entonces Vamos a ir Acabando con los muros Ya por fuera A ver También tenéis que tener en cuenta Que en mi aldea Tengo mucha Decoración De Esta que saca Class of Clans Con lo de Las tartas Del quinto aniversario Del sexto Halloween Navidad Cosas así Porque me gusta bastante De hecho ahora han puesto Lo de Un nuevo objeto Mágico De los nuevos Que es una pala Para poder Mover los obstáculos Sin tener que quitarlos Esos son los Áboles de Navidad Hace dos años Creo Sin tener que moverlos Y la verdad Me parece bastante Bien Había bastante gente Que se quejaba de ello Y parece ser que Han escuchado A la comunidad Entonces Ahora vamos a regresar Lo de abajo Que falta muro Lo que os decía Antes de lo de poner La trampa esta Y pones una trampa De salto en medio Y vaya que Es bastante útil Sobre todo si pasan Imaginaos un grupo De cuatro valquirias Vuelan las cuatro Entonces Cuatro valquirias Menos un ataque En el que llevas doce Es un treinta por Un Un treinta y tres Por ciento menos Un tercio menos Y se nota mucho Vamos a arreglar La parte de abajo De De los muros Y Y poco más que contaros Deciros Pues que A ver Ahora mismo Clash of Clans Está sacando muchas cosas Por ejemplo Los desafíos Está Sacando una barbaridad De desafíos Por ejemplo El del primo Que por hacerlo Dan doscientas Cincuenta gemas Y todavía tenéis A día de hoy Quedarán unos doce días Para hacerlo Entonces Aprovecharlo Porque yo me acuerdo Cuando empecé a jugar Que no había Que no había Esa cantidad De desafíos Con los que pudieras Conseguir gemas Y que al final Si querías ese tercer Constructor O cuarto O quinto Constructor Tenías que comprar Gemas Para tenerlos Y ahora por suerte No es así Que a la gente Que tuviese que hacerlo En su día Pues le molestaría bastante Si viese O si sigue jugando Le molestaría bastante Pero a mí me parece Bastante bien Que no sea un juego Que necesitas pagar Para tener algo O sea Que puedas conseguirlo Todo sin pagar Eso me parece que bien Pero mira la gente Que juega bastante Y que el que Pues no quiera jugar tanto O directamente Quiera algo específico Pues que se lo compre Es como una oportunidad De permitir Que más gente Que entre nuevo al juego Llegue a donde estamos Pues gente que llevamos Mucho tiempo jugando Como os he dicho antes Lo de la disposición De los edificios de fuera Es un poco indiferente De hecho Yo los pongo Un poco aleatorios Sobre todo Tengo que Adecuarlos A la disposición Tengo que adecuarla A la cantidad De objetos decorativos De estos De navidad Y tal que tengo Que son lo que más molestan Para hacer Diseños Los campamentos En las esquinas Bueno Eso sí que es Verdad que es preferible Porque Uno Porque caben Entonces por comodidad Pues mejor Y dos Porque así Están más lejos Las tropas De lo que es el muro Y es más difícil Que lleguen O sea A la torre alqueras Le da más tiempo A disparar Entonces Una bomba Por ejemplo Esta bomba La podéis juntar A la otra Pero es que Con cinco Hacen lo mismo Que una bomba gigante Entonces pues No es necesario Poner seis Ahora vamos a poner También Las dos Vamos a acabar Con los seis edificios Estos que nos quedan Los cuatro guardias Y las dos minas Y vamos a poner Las dos Trampas de esqueletos Que os he dicho Antes En el centro Debajo de la infierno Y de ese sweeper Y como ya dije Yo los prefiero aéreos Porque Los globos No pueden atacarlas Entonces Molestan mucho Es decir Tú imaginaros Que llegan los globos Antes al centro De la aldea Y salen Los esbirros Estos Los esqueletos Con la navaja Y empiezan A atacar a globos No hay nadie Que pueda defenderlo Por tanto El globo Al final Va a acabar Muriéndose Recomendación Para defender En este En este Town Hall Con O sea Con esta disposición Globos ¿Por qué? Porque son muy molestos Ten en cuenta Que el globo Aparte de hacer mucho daño Si consigue soltar La bomba sobre las tropas Cuando muere Al caer Hace daño en área Lo cual es perfecto Si está atacándonos Con muchas tropas Y así es Más o menos Como quedaría La aldea La verdad Personalmente Ya digo Yo llevaré Unos 6 meses Así defendiéndolo Con ella La voy a guardar Total es Diferente Y llevo Unos 6 meses Así defendiendo Con ella Me funciona muy bien Ya veis que estoy En campeones 1 Tanto por arriba Como por abajo Por arriba Así que es verdad Que si no está mal La gente que sabe atacar bien Si que te puede llegar A conseguir las 3 estrellas Y obviamente Gente que tenga mucho más Tango Pero bueno No me voy a enrollar Espero que Que os sirva Cualquier cosa Cualquier detalle Que no entendáis Por qué es así O cualquier recomendación Me lo decís Me lo ponéis aquí En los comentarios Si os ha gustado No olvidéis darle like Así lo sabré yo Y podré subir más Y pues poco más que decir Este soy yo Espero que os guste Y hasta la próxima Dejamos No No Gracias.